...de la decisión que hemos tomado de realizar un paro provincial de actividades el día 25 de febrero con movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Decía varios gremios, porque si bien es cierto que me toca a mí anunciar el paro, obviamente la Asociación Trabajador del Estado que me toca representar, también tenemos a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, la SICOP, UDOCBA, uno de los gremios docentes que también ha acordado con nosotros esta actividad, la Federación de Docentes que definió ayer sumarse al paro y a la movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y SOEME, un sindicato del sector educación de la Provincia de Buenos Aires, que también va a participar activamente en esta medida, que bueno, cuyos dirigentes no han podido participar en la conferencia de prensa. La CTA Provincia de Buenos Aires, que a nivel nacional se referencia con el compañero Pablo Michelli, ha definido una jornada de lucha también ese día y va a participar de esa movilización, nos confirmó la presencia la Federación Universitaria y bueno, y esperamos que ese día sea una respuesta contundente a la política que el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires está instrumentando en el territorio bonaerense. Nosotros nos vemos obligados a definir esta medida de acción ante la falta de propuesta salarial para los estatales en su sentido más amplio, desde los docentes hasta los profesionales de la salud y los trabajadores de la administración pública en general. Si bien es cierto que los primeros días de enero se convocó a una reunión paritaria, tanto a docentes como a trabajadores estatales, no menos cierto es que esa reunión, con el paso del tiempo, fue sólo para la foto, es decir, fue sólo para mostrar una pseudo intención de ponerse a discutir salarios, porque al día de hoy, luego de dos reuniones de mesas técnicas y luego de que pasara más de un mes, no hay ni siquiera un más mínimo criterio de cómo va a abordar el gobierno bonaerense la cuestión salarial. Va tan pocos días para el inicio de clases, pasó más de un mes y entonces las organizaciones que estamos aquí presentes, que algunas pertenecemos a la CTA y otras pertenecen a la CGT, hemos definido en unidad esta medida de acción para que el gobierno de la provincia de Buenos Aires cambie el rumbo en materia laboral y específicamente en materia salarial. Entendemos que estamos en un momento en la provincia de Buenos Aires donde estamos sufriendo la consecuencia de una decisión política consciente que el gobernador de la provincia tomó a finales del año 2012, cuando decidió dar una vuelta de tuerca al ajuste hacia los bonaerenses. Allí, en el presupuesto que mandó a votar a la legislatura provincial, lo mandó con 6.000 cargos menos en planta permanente, sin pauta salarial para el año 2013, con un punto menos en el presupuesto de desarrollo social que ya era magro en el año 2012 y mantuvo los mismos niveles en el caso de salud que en el año 2012 consolidando que sea el presupuesto más bajo comparado entre todas las provincias y es por eso que hoy su resultado es el nivel de conflictividad que todos ustedes pueden apreciar a través de los medios. Que no haya propuesta salarial no es casualidad ni es un error, es una decisión consciente de aplicar el ajuste en la provincia, por eso no vamos a admitir que el gobernador, como si fuera una víctima de la naturaleza, no se explique por qué no puede. Él no quiso, por eso mandó un presupuesto de ajuste a la legislatura y en esto hay que dejar claro, más allá de los fuegos de artificios que se dan entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, queremos dejar claro que ese presupuesto de ajuste se votó en unidad política con el kirchnerismo bonaerense. Entonces estamos presentes ante una decisión política del gobierno nacional y del gobierno provincial de avanzar en el ajuste hacia los bonaerenses. Por eso reclamamos el cambio de rumbo en la provincia, pero también le exigimos al gobierno nacional que los recursos que se queda al Estado Nacional, que se generan en las provincias, alrededor de un 70% de los recursos que se recaudan en materia de impuestos en las provincias y concentra al Estado Nacional, sea devuelto a las provincias para que tengamos un destino diferente los trabajadores y los sectores más vulnerables. Desde esa perspectiva es que hoy hacemos esa conferencia de prensa en el convencimiento de que vamos a construir un dato político claro el día 25. Va a ser un parazo, la movilización se va a contar por miles de compañeros y esperemos que ese dato político lo tomen tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, cambien el rumbo del ajuste, terminen con una interna que parece quererse llevar puesto a los bonaerenses y prioricen las políticas de Estado para los que menos tienen y en ese contexto para los trabajadores del Estado. Yo quiero recordar que los trabajadores, que en mi caso me toca representar, cobran en un 60% entre 3.100 y 3.800 pesos de bolsillo. No necesitamos más argumentos para decir la necesidad imprescindible que tenemos de un aumento salarial en manera sustancial y la necesidad de que el gobernador gobierne para el conjunto de los bonaerenses y eso es también para los trabajadores del Estado.